Distroyer, el musical, celebró 100 funciones con alfombra roja, a la que asistieron diversos famosos como Alexis Ayala, Arlette Terán, Carlos Bonavides, entre otros, con sus pequeños hijos. Y de padrinos, para develar la placa conmemorativa, estuvieron Adriana Lubier, Mónica Huarte y Andrés Palacios. Minutos antes de iniciar la obra, Andrés Palacios aclaró si mantiene un romance con su compañera Mónica Huarte. Nos estoy terminando no solo con Mónica Huarte, sino con Adriana Lubier, una temporada de teatro de la obra Enfermos de Amor. Y pues hicimos eso, creo que nos pudimos enfermar tanto de amor y de empatía y de cariño y de fraternidad, que justo cuando nos consideraron para ser padrinos de develación de placa el día de hoy, pues claro, inevitablemente siendo gente que nos dedicamos también al teatro y que nos gusta mucho el teatro, y sobre todo también en el caso de Mónica, es muy emblemática en el teatro musical, pues nos llamamos para decir, oye, puedes, estaría bueno, ¿por qué no nos vemos si nos juntamos y demás? Entonces claro, siempre nos vemos y somos como unas lapas que estamos siempre cerca. Entonces, por ahí decíamos que Adriana y Mónica eran las últimas damas de esta presidencia que se acaba de terminar, así que pues también contento y agradecido por eso. Por otra parte, Andrés Palacios adelantó un poco de sus siguientes proyectos profesionales. Próximos a estrenar la película de Los Idealistas, ya están en la postproducción afinando últimos detalles, y estoy leyendo, voy a terminar más bien de leer este fin de semana, dos películas y tres obras de teatro, a ver por cuál nos vamos a elegir. Con información de Nachisneros, Blah Blah Show. ¿Cómo le fueron a inventar romance con Mónica? ¿O arte de veras es que no se puede ya ni tomar un café con alguien? Sí, pues así es, así es esto, como si no supieras. No, pues sí, en calle propia, toda la semana ya. Como si no se entregara. No, 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 si fuera por las revistas, no, yo soy una mujer de la vida alegre. No, 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 Quita, usted divierta, usted divierta, que es una verdad. ¡Gracias!